Música Creanme que me encantaría poder poner nuevos timelapses para los intros de mis videos Pero la cosa es que todos los días han estado así de nublados y no he podido hacer ninguno Pero bueno, la cosa es que vine aquí a hacer unas vueltas Y el día de hoy me vine a encontrar con un gran amigo mío y de ustedes también Aquí está David ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos echándonos otra vuelta Gusto aparecer otra vez en tu canal viejo aquí ¿Cuántas apariciones llevas ya güey? Yo como unas 5 yo creo He hecho aquí en este spot, fue la primera creo que tuve Ok, hoy es miércoles, la cosa es que la semana continúa, hay muchas cosas que hacer Nos van a acompañar a dar vueltas, ¿no creen que este va a ser el vlog más divertido que van a ver en el canal? El vlog más adulto de todos Ándale, con más responsabilidades de todos Pero pues espero que lo disfruten al igual que nosotros Oh sí Bueno, para aquellos que no nos conocen Porque los que nos conocen de prepa y esa onda A lo mejor ya saben de eso Tenemos un video en YouTube que hicimos justamente para la prepa Donde hablamos de la contaminación Sí, la contaminación La contaminación aquí en Culiacán Y ahorita nos estábamos acordando de que lo hicimos como un poco gracioso Hubo como ciertos chistes en el video Porque nos encontramos con gente medio, pues no sé, rara Y con Luisito comunica en sus inicios Ándale Ah, pues fue así, justo así Entrevistamos a la gente en el parque Les preguntábamos cosas de que usted qué piensa de la contaminación del aire Y pues nos contestaba como cosas medio sin sentido Si era como que te sacabas de onda tú mismo que estabas haciendo las preguntas Estuvo medio chusco ahí el momento, la neta Pero todo bien, todo bien Ya no estamos seguros de dónde quedó ese video Pero si el Javier logra encontrarlo Lo voy a poner ahí en la descripción Para que se rían Para que se rían de cuando éramos jóvenes El calor está bastante fuerte Y vinimos a hacer una parada técnica al cafeño Es que, pues es que me iba a ir desde el viernes Según No sé si se les haya hecho raro verme con gorra Estos dos últimos días La verdad es que nunca había salido en un video con gorra La verdad es que mi cabello ya está bastante largo Ahorita David me va a acompañar A hacerme un corte Lo voy a rapar Llegamos Ya cumplimos con todas las responsabilidades Ya me corté el cabello Ahora toca dejar a David Y toca grabar el nuevo vlog Ok, nos acabamos de encontrar aquí a Gerardo Nuevo invitado en el vlog No David, pues aquí nos despedimos entonces Nos vemos el rato entonces Chima, pues nada Nos encontramos en Gerardo ahorita como pudieron ver Pues ahorita a las 4 de hecho Vamos a volver a grabar De hecho aquí donde estamos ahorita en el botánico Este ha sido un día largo Pero ha valido la pena La verdad Hasta la verdad es que no pude grabar nada en la casa Y no pude comentarles nada allá de lo que iba a pasar el día de hoy La cosa es que ya son las 4 de la tarde Me quedé de ver aquí con Enrique Que de hecho vamos a grabar un vlog para el día de mañana Con mañana me refiero al viernes Ahorita lo estoy esperando para comenzar a grabar este vlog Que la verdad espero que vaya a quedar bien Así que vayan a checarlo el día de mañana Creo que aquí ya voy a finalizar este vlog Así que nos estamos viendo mañana viernes I told ya Get on it It's fire time Ladies and gentlemen